Yo tengo reflejos felinos y con Pony Malta Plus nunca dejo de entrenar, ni siquiera cuando llueve. Porque tiene vitaminas de complejo B para estar máximo en defensa y así no me preocupo por la gripe. Además está fortificado con zinc para estar máximo en concentración y siempre en la jugada, así como ellos. Con Pony Malta Plus, máximo en todo. Avalada por el Colegio de Nutricionistas de Guayas.